Hola, ¿qué tal? Yo soy Zahid Santín y he visto que mucha gente está en contra de Donald Trump porque pensamos que está en contra de los mexicanos y latinoamericanos, y yo no creo, ¿no? Porque dice que cuando quede presidente va a construir un muro, pues obviamente a quién va a contratar para construir ese muro, si no es a mexicanos. Obviamente nos quiere ayudar, nos quiere echar la mano para que sigamos superándonos. Y luego, nosotros vamos a buscar la necesidad de cruzarnos al otro lado y a quién van a contratar para que hagan túneles, pues mexicanos, ¿no? Creo que ahí vamos a coincidir en que somos buenos en las dos cosas. Muchas gracias. ¿Usted está bueno? Especial Elecciones Gringas. Domingo 6 de noviembre a partir de las 4 p.m. México, 5 p.m. Colombia. Solo en Comedy Central.